Música Llegaste a Carazo Y apareció de la tabla para arriba, la mitad de la tabla para arriba No se apuntaba nadie por Carazo Y la estás peleando y creo que estás montado en la segunda etapa Creo que ha sido una tremenda campaña, Aníbal Buenos días Buenos días, Juan Mira, sí, me siento orgulloso de mis muchachos, de mis técnicos por una gran labor Un trabajo que no han parado todo el año Exigirle al pelotero Andar con el chilillo siempre detrás Para que estén en la jugada Esos altas y bajas Que el pelotero puede tener en un partido, en una serie En un fin de semana No lo he permitido este año Va a la banca, yo no estoy aguantándole nada a nadie O jugar al 100% como jugaba yo O como se tiene que jugar el béisbol O no van a jugar Yo he sacado al pelotero con dos detrás y bateando Después de un error, si yo noté que hiciste el error No por gusto, pues, o que estás jugando de pliciente Va para afuera Todos ellos saben que... Eso ya está claro en los míticos Ya están claro Y yo les dije, lo primero que les dije a la directiva Si me vas a dejar el equipo Luz verde Tienes que darme luz verde No me digas nada Como lo decía Berto A mi manera O la carretera No hay otra manera Aquí solo lo que digo yo Y mi técnico, pues No creas que Es una dictadura Simplemente lo que estoy exigiendo es Respeto Entrega Que se respete el juego Sobre todas las cosas Y si no quieres jugar Si las letras que están adelante Que dicen Carazo Son más importantes Las que estén en la espalda Tu apellido Pues conmigo no vas a jugar Que buena producción esa Son muy importantes las letras que están al frente Que las que están atrás Es que eso sí es Es la institución Esto está encima de todo Es decir, no me importa Que si sos González Sos Vega Sos Juárez Nunca vas a estar encima del equipo El equipo tiene que estar primero Y cuando yo miro que eso está violado Va para afuera Porque yo he mandado a gente a tocar Y no han tocado Ahí nomás Para el juego La clave del éxito En tu equipo este año Porque prácticamente casi son los mismos jugadores La clave del éxito este año ha sido Disciplina Sí disciplina Porque aquí se han anunciado Los técnicos que han pasado aquí Los técnicos que han estado aquí Han hecho lo que han querido Se le hacen los enfermos Estás enfermo Te voy a bajar Ahí nomás Yo te bajo Si goces el salario Oye Si yo Vos me decís a mí Que estás enfermo Te duele algo Y mi médico me dice Que no tienes nada Yo te bajo Yo no te voy a andar cargando Por puro gusto Esas son las cosas Que no pueden Y lo primero que le pedí Es la directiva Todos los años 16, 17, 18, 19 Lo has cargado No se le puede decir nada Porque vivimos una generación De cristal Cualquier cosita Ahí está en el teléfono Que el niñito aquí Que el niñito allá Yo no fui creado En esa generación Entonces le digo Si me vas a dejar el equipo Déjeme hacerlo de mi manera Y ahí están los resultados Y jueguen bravo la pelota Como lo jugué yo Porque vos lo jugaste Brava Brava la pelota Así es Un saludo para Julio Vallejo Porque me acuerdo Que lo levantaste en el aire En un play ¿Te acordás de esa jugada? Mi hermano Julio Vallejo Que Cuando yo cierro los ojos Y me acuerdo de béisbol Me acuerdo de los tiempos Que estuve en la selección nacional No me acuerdo de los tiempos Que estuve en el San Fernando En el Bóer En Granada Mi Granada De mi corazón ¿Por qué este hermano Julio Vallejo? Porque Éramos compañeros de cuarto ¿Me entendés? Entonces nos conocemos Muchas cosas Entre los dos Pero lo que te quiero decir es Yo cierro los ojos Como pelotero Y me miro en la selección Me miro Fregando Chileándome Con Julio Con Henry Con Norman Y este Este es mi felicidad ¿Me entiendes? Esa es mi felicidad Acordarme de ese tiempo Y pues Esa pasión Yo les exijo A ellos que tengan Esa pasión por el juego Porque si no Más al juego No estás haciendo Absolutamente nada aquí Así es En un line no ¿Venió Aníbal Vega Y Próspero González juntos? Los tuvimos Estuvimos en la selección Próspero Nemesio Y Aníbal Y en un juego Honroneamos Back to back To back Contra el equipo De Estados Unidos En una gira Antes de las Olimpiadas Entonces estamos hablando De que A ver Hay peloteros Que nacen en buena era Y hay peloteros Que no salen en buena era Porque yo bateaba Pero nací En mala era Habían dos animales Enfrente Entonces era difícil Entonces Tenía que Entregarme más Entrenar más Más entregado El juego Porque A ver Un ejemplo Tuve un buen juego Ahora Ahora te vas rapidito Al teléfono Y ves como están Todos los equipos No hallaba la hora Que salía en el periódico El día siguiente A ver como salieron ellos Y Ojalá Di tres Ellos dieron cuatro Di un honrón Ellos dieron dos Eso es frustrante Pero ellos fueron Ellos fueron parte De que yo Me exigiera más Y gracias a Dios Entré al Salón de la Fama El año pasado Ya estoy a la par De ellos dos ahí De Julio Juárez Que para mí Disculpame De Pablo Juárez Que para mí El mejor surdo De todos los tiempos ¿Verdad? De todos nosotros Yo siento que Don Pablo es el mejor Andá ve los números Don Pablo tiene Más de 100 bases robadas Yo fui el más cerca Que le anduve él Con 80 y pico Los otros surdos No tienen bases robadas El único es Renato Ahorita Pero son diferentes tiempos Porque Renato juega En estos pomales De ciento y pico juegos Va a tener más posibilidades Nosotros pasamos una era En los 90 Que eran 2 o 3 meses Y no había sub-23 No había sub-18 O hasta 10 El equipo grande O te quedabas afuera Me tenías que ir a trabajar A Estados Unidos Todos teníamos que buscar Que hacer Y a esto me refería Al caso del toro mayor Que decía Que él no va a la selección Y entonces Me contó el respeto El toro mayor No era a la selección Y no pasa nada En aquel tiempo Pablo Juárez Que no era filteador Era estrictamente bateador A ese se lo tenían que llevar Porque era Pablo Juárez Era otra cosa Mira Son diferentes tiempos Para mí Él es un buen bateador Posiblemente El mejor bateador Libra por libra Ahí montado en el home Porque ¿Cómo yo defino Un buen bateador? Que no tanto La verdad Es andarte El porcentaje Sobre la base ¿Cuántas veces No le pichan? ¿Cuántas veces Agarra una base por bola? Agarra un golpeado Y él es líder En la liga En porcentaje Sobre la base Entonces Eso significa Que él es un Un buen jugador Él está molesto Pero dejaron a Nemesio Dejaron a Prósfora A mí me dejaron A todos nos han dejado Si eso es difícil Hacer esos 25 El rato es más difícil La recomendación Que hoy le dije a esta Se te llama En la selección Andá Y las veces Que me llamen Yo voy a ir Dame la mano Que me corrieran El día siguiente Pero vos tenés que ir Andá De persistencia Uno tiene que seguir No darse por vencido Y vos sabes Que el paro de ir Ha bajado el rendimiento Mucha gente Mucha gente escribió Está bueno Hay que tener dignidad Y le digo yo A la gente en la radio ¿Y quién dice Que es indigno? Que vayas ¿Quién dice Que es indigno? No Yo creo que están Es que mirá hermano Cuando yo jugaba Las críticas venían De los que tenían El micrófono O estaban enfrente De un televisor Ahora todos son managers Ahora todos Entran en Facebook Y todos dan su opinión Y la mayoría de ellos Nos jugó Y no es nada Para echarme a pelear Con la gente Simplemente hay mucha gente Criticando en las redes sociales Que no saben Lo que es un sacrificio Estar en un equipo No saben lo que es Un sacrificio Para mantener peso No sabes Cuánto te tenés que cuidar Para poder rendir Entonces Venís y puedes decir Lo que vos querrás Entonces antes Solo me tenías que capear De los que tenían El micrófono Ahora te tenías que capear De todo Entonces son diferentes Los que dan el teléfono Gusto saludarte Ok Un saludo a todos Y esperemos una buena serie Repetime la hora Del doble juego Mañana en Carazo 11 AM Es más importante El nombre que está aquí Que el que está en la espalda Esa producción me gustó muchísimo Aníbal Vega aquí Para la cadena Que le truena Única Música 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 Gracias por ver el video.